¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo el chingotísimo resumen de todo lo más emocionante mostrado en el DC Fandom Sí, lo más interesante podríamos decirle porque si me voy a hablar de los cómics y eso no, pues no, ¿para qué no? Pero bueno, me gustaron algunas cosas interesantes, yo esperaba muchas más sorpresas porque en su listado de contenidos había espacios que decían Bueno, contenido aún no anunciado, dije bueno, ahí van a poner algo muy chingón Y no señores, de hecho se fueron por el lado más, ¿cómo decirlo? Más fácil, no quisieron arriesgar, no hubo grandes anuncios, no hubo grandes novedades Y donde pudieron haber alardeado, no lo hicieron O sea, como en el caso de Flash con Michael Keaton, no lo hicieron, güey Entonces estaba, no sé, no entiendo a la compañía O sea, el evento pudo haber estado mucho, mucho mejor, pero no fue así Pero bueno, vamos a darle a la información que es mucho chisme que contar Vamos a hablar de todo lo anunciado y lo que hizo falta que se haya filtrado Y al final no apareció dentro de este evento de DC Fandom, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo de una vez y comencemosle pues con la info porque hay un chingo Que lo chingo que contar, así que, pues vámosle ya de una vez, ¿no? Sí, por fin llegó el grandioso chingo, ese mismo día que esperamos por semanas Claro que sí, pensando en meses, ¿no? Semanas Y el evento comenzó con un... aquí puse papel, cabrón Panel, era panel Con los actores en este formato que a mí me castra, güey Yo entiendo que estamos todavía en el peor del coronavirus, ¿no? Pero este formato como Zoom, ¿no? Que son múltiples cuadritos con los actores, ¿no? Es como videollamada, ¿no? Lo cual creo que hace menos interesante, menos cool La interacción con los... con el elenco, con los actores, ¿no? Pero bueno, ¿no? El panel no aportó absolutamente nada Esto sí es un caso en general Porque la interacción en estas como videollamadas No es nada cool La gente asume que está cool, pero no, está bien pinche, ¿no? Y bueno, lo que nos interesó es que al final mostraron el tráiler El final, el tráiler final de Wonder Woman 84 Que es el que estábamos esperando Nos mostraron un poquito más de metraje Lo que sí me gustó Es que no te spoilearon los grandes secretos Estaba yo con el miedo de que Te contaran los grandes secretos de la película No lo hicieron Es decir que todavía Si alguien conoce la información Te puede arruinar la película Pero así, ¡pum! Así, ¡pum! Porque lo están guardando Yo pensé que ya lo iban a contar Para que no hubiera tanto Misterio al ver la película Pero no, no lo hacen El tráiler Es súper seguro Súper safe Te muestran ahora ya a Cheetah Te muestran la batalla con ella Te muestran al villano Pero no te han dicho Cuál es su habilidad o su poder Que si son seguidores del canal Deberán ya saber todo esto, ¿no? Porque ya contamos todo Este... Pero me parece curioso que el tráiler no lo haga El tráiler está muy bien hecho Está interesante Te muestra mucho de la acción de la película Te muestra por fin a Cheetah Que cabe aclarar que pasa algo interesante con este diseño Es distinto al que yo ya había visto El anterior estaba más pinche Se veía muy, muy mal Y este se ve mejor Pero hay un caso interesante La imagen está mucho más oscura No sé si sea por culpa del tráiler O sea un nuevo formato de edición Que le dieron a la película No lo sé Será esto hasta ver ya la versión terminada De Wonder Woman 84 Pero se ve más oscura No era tan azul, tan oscuro Era un poquito más claro Y Cheetah se veía más pinche La arreglaron con CGI Ya se ve mucho mejor Antes parecía como... Como salida de Cats, ¿no? Se le hacía salida de Cats Y ya no Ahora la arreglaron Se ve mucho mejor La gente se quejó Pero... Qué bueno que no vieron del anterior Si no se estuvieran quejando aún más Sí, porque se veía terrible Ahora se ve... Se ve mucho mejor adaptada Créanme Se veía mucho peor Y aún así la película era aceptable Ahora creo que va a estar Mucho mejor aceptada esta película Está chingoncísima Este... Ya esperemos poder verla en algún momento Todavía... Ya cambiaron la fecha No sé cuándo la van a estrenar, güey Entonces... A ver qué tal Pero bueno... Chiste es que Tyler está varaz Y ya lo pueden ver en... El canal oficial de Warner Segurito, ¿no? Y bueno... Lo segundo mostrado relevante Fue el proceso de la película Flashpoint Cuando salió el director Andy Muschietti ¿No? Barbara Muschietti Y el chingóncísimo de Ezra Miller, ¿no? La cápsula en sí no aportaba mucho Era de... Un dato curioso, ¿no? De si él es Ram Miller, ¿no? Puro relleno, güey, ¿no? Lo que sí por lo menos dieron a entender Y dijeron es que... Esta película va a crear el multiverso Van a hacer con esta película Los multiversos de DC Que ya hemos estado hablando constantemente de eso Aquí en el canal Que ese es el futuro De los proyectos de... De Warner El multiverso, ¿no? Y bueno, lo más relevante Fueron los artes conceptuales Donde podemos ver Al Batman de Keaton Lo que me pareció terrible Es que no trajeran a Michael Keaton Que no hablaran mucho de esto Es como si Lo hubieran querido apartar Para algún otro momento O sea, es como si Tienen todo esto en las manos O sea... Y no lo presentaron Es lo que me parece... Raro Me parece raro Eso es como de... Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no presentarlo en tu evento? Si es el evento más esperado ¿Por qué no decir que Michael Keaton está de vuelta? ¿Por qué? ¿Por qué limitarse, no? No lo entiendo Ahora sí que no entendí ¿Por qué hicieron esto en el evento? Te mostraron este nuevo traje de Flash Estos artes conceptuales Evidentemente Cuando viaja Pues su traje y todo queda de la chingada Y le tienen que hacer uno nuevo Y por eso es muy del estilo De los noventas Mucha gente Está bien cuál era el traje Es que sí era el traje clásico de Flash Entonces creo que está padre, ¿no? Que le recuperen el estilo clásico Y el Batman de Keaton va a estar allí Ya sabemos la historia Al respecto de esto Ya lo he contado en previos videos Que Flash Por... Muere su... El Flash reverso Mata a la madre de Flash Y él intenta salvarla de vuelta Retrocediendo en el tiempo ¿No? El problema es al hacer eso Al retroceder Corre al lado Al reverso de la tierra No recorre el tiempo Sino que viaja en el tiempo Y termina en una tierra Que es la tierra del Batman de Keaton De la adaptación de Tim Burton ¿No? En donde el personaje de Michael Keaton Está casado con Catwoman Con Michelle Pfeiffer Que es hasta poca madre ¿No? Y bueno Él le tendrá que ayudar a... A este... A poder regresar a su... A su tierra original ¿No? Que al parecer Superman Es el que también les ayudaría Es decir que La película pinta para estar Muy, muy chingona Sin duda ¿Y por qué No utilizar este material Que estoy diciendo Que ya está allí Es parte de la historia Ya está escrito Y no lo usaron Como promoción ¿Por qué? Porque sabían Que si le daban mucha fuerza A esto Iba a dañar Los demás anuncios Sobre todo El del Batman de Pattinson De ahí viene todo Pero bueno Por lo menos Desde aquí en el canal Ya lo saben No lo mostró DC Pero ahí está Pero no lo explico Muy extraño Pero en fin Tras esto Tocó el turno Al panel de Swiss Squad El cual mostró A todo su elenco Son un chingama De actores La mayoría desconocidos Y pinches Y uno que otro Sobresaliente Como John Cena Idris Selva Pero no muchos La mayoría son de Ese güey ¿Quién es? Y sus personajes También los mostraron Algo que también Ya conocíamos Pero bueno Aquí lo presentaron Aunque ya se había filtrado Y lo mejor fue El avance Detrás de cámaras Que pues deja ver Que la película Si iba a estar llena de acción Algo que yo pensé que Podría ser aburrida Esta película Yo no me la imaginaba Pero el señorito James Gunn Y con su primo Bert Gunn Se pusieron las pilas Y la película Está repleta de acción Que bueno Porque eso va a ser Un poco más interesante El desarrollo De estos personajes Que prácticamente No son tan conocidos Si son personajes Que dices Ah Órale un cabrón Con un traje lleno De bolitas ¿No? Una ardilla culera ¿No? O sea Realmente No son personajes Que todo mundo Conozca Solamente Los llevan muy Muy adentrados A los cómics Estamos hablando Del público en general Y ellos no los ubican Entonces Al darle este ritmo Frenético a la película Va a ayudar A que los personajes Se popularicen Definitivamente ¿No? Ya se dijo Que va a haber Un nuevo cómic De estos personajes Y de esta historia Y bueno Está bien Y el traje De esta De Harley Me gusta Ese traje Leather Que ya se ha visto En los cómics Está bastante Perrón Los personajes Están interesantes No todos Son muy cool Llamativos Pero están bien Creo que Están aceptables El King Shark Creo que se roba El show Y The Weasel ¿No? Que es esta Pinche ardilla loca ¿No? Que Es una mezcla Entre un traje de botarga Y un CGI Al igual que King Shark ¿No? Entonces son una mezcla No esperaba que iba a estar La pinche Weasel Pero es como su arma final O sea Cuando ya no pueden ganar Sueltan a Weasel Que me imagino Que va a terminar Muerto en pedazos O algo así Porque se llama Suicide Squad La mayoría de los personajes Van a morir O sea No creas que se van a quedar Y el King Shark Está poca madre Les quedó muy bien Es un CGI No es una botarga Todo está editado en CGI Pero está muy muy genial Solo sale un frame En el pinche trailer Pero valió la pena Entonces esa película Yo no esperaba nada Absolutamente nada Y se ve bastante genial Entonces Enhorabuena Que bueno Porque Había ser expectativa De mi parte Y ahora Se ve interesante Debemos decirlo Pero bueno De parte de los juegos Se presentó Gotham Knights Que ya lo sabíamos También ya se había filtrado El cual situó La historia tras la muerte De Batman Y donde Batichica cabrón Que no se supone Que estaba en silla de ruedas Pero bueno Red Hood Nightwing Y Robin Que en este caso Debe ser el hijo Supongo Debe ser el hijo Damian Supongo Deberán proteger ahora Gótica No se ve mal Aunque Parece que se enfocan En el multiplayer Y eso me termina Surrando Igual que el juego De Avengers Que tiene muchos niveles En Multiplayer No me gustan Prefiero una historia Bien desarrollada Con los personajes Que se dediquen A puras misiones De multiplayer De nada más Golpea Pega Y esquiva Entonces me parece aburrido Pero bueno El juego no se ve muy acá No sé cuánto tiempo Tengan produciéndolo No me gusta el gráfico Se supondría Que sería de la nueva generación Pero a mi se me hacen Medios pinches No me gustan Los diseños No No me gusta Se me hace pinche Pero bueno Esperemos este chido Lo hace Warner Montreal Que a mi los juegos Que ha hecho Warner Montreal No me parecen buenos Pero A ver que tal resulta El villano que hasta ahora Se conoce Es Mr. Freeze Pero también van a salir Este grupo de búhos Cabrón Que es un cómic Muy icónico De Batman Que van a ser Como que los villanos principales Entonces a lo mejor Batman ni siquiera está muerto Solo anda de parranda Claro que sí Se llama Gotham Nikes No hay mucho relevante Que mencionar Se ve más o menos Es como una copia De lo que hizo Rocksteady Anteriormente con la saga De Batman Pero Ahora con personajes Segundones A ver que tal resulta Esperaba algo mejor Y fue así como de Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que luego tuvimos El anuncio del Snyder Cut Sí por fin cabrón Ya se había filtrado horas antes Pero bueno El cual era por demás esperado Y le pone Tampoco brilló Pues no wey Pero el trailer Es una locura visual Si está muy perro Con la cancioncilla De Aleluya Tiene un montón De metraje nuevo Se nota que sí Están grabando Cabrón Que sí Que sí Eso nunca lo habíamos visto Está bastante bien Y ya se dijo Que se va a dividir Como yo lo había dicho Fíjense como soy de Este Que le comento algo Y se hace realidad Dije Yo la separaría En capítulos de una hora Unos cuatro capítulos Y es lo que hicieron Son cuatro capítulos De una hora Que llegarán a HBO Max En el 2021 Está bien Porque así no tienes Que chutarte Las cuatro horas De un jalón Cabrón No todo el mundo Lo va a poder hacer Hay gente que sí Que no tiene chamba Son huevones Y lo podrán hacer Pero otros que tienen Tiempo No tienen tiempo Trabajan O les parece Es una muy larga jornada A ventarse Cuatro horas De un centón Este Pues va a estar Dividido en capítulos De una hora Que creo que es una buena idea No me parece mal Entonces está bien Yo pensé que iba a ser más larga Pero está bien El tráiler está poca madre Vemos desde un principio Abre con Darkseid Cabrón No mames Que creo que todavía Le falta un poquito De trabajo a CGI Parece todavía Como un mono Así como de plástico Pero bueno Me imagino que aún Le falta trabajo Al proyecto Quiero creer El Batman Con el traje negro Que se ve poca madre Eso es lo De lo más relevante O sea Tiene un montón de metraje Esto no es un análisis Del trailer Que luego lo haré Pero Si tiene mucho metraje Interesante Muchas escenas Este Los nuevos diseños Del este wey Del maloso La parte este De la batalla Donde se ve peleando El Batman negro Contra este wey O sea Tiene demasiado metraje nuevo Y para nada Nada parecido A lo que nos entregó Joss Whedon Con la otra versión De la Liga de la Justicia Esta es totalmente diferente O sea Si se nota Un Un cambio Grandísimo En comparación Entonces Pues adelante Ya no nos queda esperar A que la lancen Bueno Que la terminen Y que la lancen Y se ve Pues bastante chida Pues ahora si que Fue de lo mejorcito Mostrado yo creo Que en el evento Ya lo sabíamos Que le iban a mostrar Pero aún así Fue de lo más llamativo Y bueno Tras esto Llegó un momento De Black Adam Cabrón Si con Dwayne Johnson Acá la roca A The Rock Si Presentó El ya prometido Desde hace casi 10 años Cabrón proyecto Que ahora si se va a realizar No se supone No hubo trailer Pues porque no hay nada filmado Pero si un pequeño avance Creado con artes conceptuales Donde cuentan La historia de la película Me encanta que sale De la roca De la roca Y contestando preguntas No Fulanito de tal Me dice ¿Vas a hacer a Black Adam Como es? Sí Sí Lo vamos a hacer Como debe ser Y como siempre Hemos querido O sea Ya parece Político Cabrón Ya ves que hay rumores Que se quiere lanzar A la política A la presidencia Ya habla como político O sea En las preguntas Es como si fuera un político Terrible Y súper aburrido Ya la roca No wey Sí me cae bien Pero no mames Y bueno Ya te cuentan la historia Que sí Que era un wey Que sufrió Que perdió a su familia Que lo encadenaron Y que un día Por arte de magia Agarró poderes Y les dio en su madre A todos Y luego lo encerraron De vuelta Cabrón Entonces después De seis mil años Logra escapar Y les parten Su madre a todos Y es donde cuenta Inicia la película Chingosísima Entonces es el resumen Del video Prácticamente Está bien Dijeron que lo van a hacer No dijeron un año Pero ya la van a hacer Entonces esperemos Que sea cierto Hemos esperado tanto Cabrón Esta película Está anunciada Desde hace Chinga madral wey Esperemos que ahora Sí por fin se haga Ojalá ya filmen Cabrón No manes Y sí Black Adam Chingosísima El logo actualizado Es el logo más reciente Y chingosísima La trama A ver que tal resulta Yo la verdad Hasta no ver a la roca Filmando Yo no espero nada De esta película Pero bueno Después viene el anuncio Del otro prometido juego Es decir The social squad Kill the justice league El cual nos mostró El gameplay No nos mostró Green pickerón Solamente me traje A sus personajes Y lo aún peor Fue que llegara Hasta el 2022 Cabrón Entonces Qué hueva Anunciarlo wey Si ni siquiera Está hecho El video parece Como Ese demo reel De la idea Que tengo De lo que va a ser Pero no hemos hecho Nada Así se ve Sí digo Porque si va a salir Hasta el 2022 No han hecho Ni madres Yo no sé Qué pasó aquí Pero bueno Las teleras Harley Quinn Que si Le están dando órdenes Que sigan Que no sé qué tanto Son el equipo De su squad Y tiene que acabar Con los malos Se pelean contra Unos monos morados X Está el capitán Boomerang Está Deadshot Y este King Shark Son ellos cuatro Los que forman Este equipo No quisieron meter A tantos Y el villano Son la Liga de la Justicia Que probablemente Estén poseídos Porque se ve al principio La nave de Brainiac Esa nave Es de Brainiac Entonces me imagino Que Brainiac Tiene poseídos Tanto a Superman Como a los demás De la Liga de la Justicia Y el equipo Pinche de sus squad Es quien tendrá Que acabar con ellos No sé Cómo van a poder matar A Superman Es imposible Es imposible Pero bueno Esa es la idea Y el plan De este chingoncísimo Juego A ver qué tal resulta Yo realmente No me emociona tanto Entonces ya veremos A ver qué tal le va Todavía le acuerden un chingo Para poder jugarlo Y disfrutarlo Así que Pues habrá que esperar A ver qué tal resulta A mí Yo esperaba algo diferente Sinceramente Pero bueno Algo más avanzado En proyecto Pero se nota Que no tienen mucho tiempo Haciéndolo Entonces Pues habrá que esperar Todavía un par de años Para ver Para dónde se va este juego Y definitivamente No es para consolas actuales Ya es para la siguiente generación Eso ya queda Totalmente Pues confirmado ¿No? Chingoncísima Y bueno Lo siguiente mostrado El siguiente anuncio Fue De hecho un poco inesperado Pues Se confirmó La película live action De Static Shock Cosa que No había ni filtrajes Ni nada Respecto de eso Esto fue como Yo creo que nadie lo esperaba Incluso ni la misma Warner ¿No? Se anunció allí ¿No? Porque va a haber un nuevo cómic Y bueno Una nueva posible película Además también se confirmaron A otros personajes En Black Adam Cosa que No se anunciaron Durante el momento De Black Adam Sino después Yo no sé por qué Chingados ¿No? Como este personaje De Hackman Y el Doctor Fate Que van a aparecer También en la película Eso es muy raro ¿No? Yo no sé por qué hicieron Los anuncios Como Este Pospuestos Y no No crean que va a estar El hijo de Will Smith Y todos No mames ¿No? No No va a estar Jaden Smith No pero Hace mucho Corrió el rumor De que Había hecho un trato Un contrato Este Will Smith Con Warner Con tal de que le dieran A su hijo El protagónico De este personaje Pero eso fue hace mucho Yo creo que esa regla Ya no va a existir Espero ¿No? Porque el hijo de Will Smith Está hasta horrible ¿No? Drogo Horrendo Pero bueno Este No creo que vaya a ser él Pero sí Si viene un proyecto De Static Shock No me emociona Porque nunca me ha gustado El personaje Incluso El cartoon Clásico Noventero Dos milero No me parecía muy cool Pero bueno Chingoncísima la trama A ver qué tal resulta No me emociona a mí Ni poquito Pero ya veremos ¿No? Y lo que sí me interesa Es ver a Hackman Que ya había rumores Que desde hace unos días Y yo no los quise cubrir Porque dije Bueno a mí que me importa Que va a salir el cabrón Este del con ¿No? Pero sí Se supone que el actor seleccionado Es este güey Que salga en True Blood Que es de la familia Skarsgård Ay que hizo Tarzan No me acuerdo de su pinche nombre Pero es un güerillo Que es hermano de Bill Skarsgård El güero Este Él va a ser Hackman Ya está oficialmente Entonces Esto ya lo sabía yo Pero bueno Yo no sabía Por qué lo anunciaron De esta manera Yo no sé Y el Doctor Fate Todavía no sabemos Qué actor lo va a interpretar Pero También ya había rumores De hace mucho tiempo De que iba a aparecer Una película de Black Adam Y ahora es oficial Sí van a aparecer Entonces Qué rara manera de anunciarlo Fue un desmadre O sea Esto no estuvo muy bien Este Planeado Que digamos Pero bueno Tras esto Por fin llegó el momento Del panel de The Batman Cabrón Donde pudimos ver El primer trailer Que no se ve nada mal Debo admitirlo Tiene algunas cosas raras En filmación Que eso lo veremos En el resumen En el review Cuadro a cuadro Lo que voy a hacer Donde voy a explicar Los personajes Y todo Eso lo veremos Ahorita en un próximo video Pero Este No se ve mal Creo que en conclusión No se ve tan mal Es un Batman Emoway Oscuro Molesto Encabronado Y super Darks Cabrón Batman Darks Pero está bien Me gusta Que no sea igual A lo que hemos visto Queda ya también Confirmado Que él es de otra tierra No comparte El mismo universo De los Justice League Y de los otros Este Batman Es de otra tierra De otro Sí De otro mundo Otro universo Entonces no se puede Conectar con nosotros Es de otra línea Temporal Entonces lo cual Está padre Me gusta Y el trailer No está tan mal Digo Se ve raro Robert Pattinson De repente pareciera Como que le metieron CGI Así Se ve raro No se ve como su rostro Se ve como Pimpeado con CGI Yo no sé por qué Pero Me gustó la madriza Los combos Que hace Que le rompe el brazo Y todo Igualito Arkham Asylum Igualito A la saga Arkham De los juegos Cosa en la que se inspiró Este wey Este Matt Ripps El director Y le dice Yo soy la venganza La verganza Dijo Dijo Yo soy la verganza ¿No? Chingoncísima la trama Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Si yo pensé que iba a estar peor Aquí dice no aparece Winter Soldier Dice no es Bucky ¿No? Se ve igualito Pero me gusta ese toque De la sombra Así como Gemela Olsen Así medio negrito Así como rubor negro En los ojos Como para que no identifiquen Que es cierta persona ¿No? O sea Me gusta Me gusta Es el emo Batman Bucky Es Bucky Me gusta O sea Yo pensé que no me iba a gustar tanto Pensé que iba a ser muy decepcionante Tiene cosas que no me agradan Que eso lo veremos en el trailer En la revisión del trailer Pero Creo que en conclusión No está tan jodida Como yo pensaba Entonces fue de lo más relevante Debo admitirlo Y bueno Los últimos anuncios Fueron bastante simplones ¿No? Se confirmó Shazam 2 Que el título va a ser Fury of the Gods Si La furia de los dioses Y Aquaman 2 Donde va a regresar El Ocean Master Que De esto no hubo ningún trailer Para mostrar De ninguna de las dos cosas Shazam 2 Sabíamos que ya venían Ya se había anunciado No sabíamos el título Ni la trama que iba a tomar Ahora ya se sabe Que es Shazam Fury of the Gods La furia de los dioses A ver que tal resulta Esperemos que bien Este No tengo una expectativa Muy alta La película se va a hacer Con menos presupuesto Entonces Ya veremos Que tal resulta En cuanto tenga Algún chisme importante De esto Porque no realmente No hay un chisme importante Lo contaré Pero por ahora Si como de que digas tu Wow Que emocionante No El proyecto está prematuro Es muy muy verde todavía Y lo mismo pasa Con Aquaman 2 Que sabemos ahora Que el Ocean Master Va a regresar Al parecer se va a unir Con Aquaman Porque va a regresar Black Man Y es mucho más chingón Ahora Entonces se unirá Para ayudar a Aquaman Con este wey Con su hermano Pues es un medio hermano Si es un medio hermano Entonces se unirán Los dos para combatir A Black Manta Supuestamente Esa es la historia Entonces ya veremos Nos demostró este wey El director Que tiene muchísimo potencial Para hacer estas películas Yo pensé que Nomás era bueno Haciendo películas de terror Pero no Tiene un toque visual Muy muy genial La película tiene Un concepto visual Poca madre Entonces si va a seguir Con eso Pues adelante Que siga haciendo Cosas chingonas Con Aquaman Lo digo Y el personaje Tendrá más protagónico Es lo que ya dijeron Por ahora Fuera de ahí No hay más detalles De esto Y bueno Que fue lo que faltó Wey Si faltaron algunas cosas Que se habían filtrado No estuvo El Ayer Scott Que eso ya estaba Prácticamente Como decirlo Como confirmado Pero no lo quisieron mostrar Para no confundir A la gente Con el Snyder Scott Y con el Ayer Scott Entonces no Lo quitaron Lo omitieron Aparte Tampoco estuvo El anuncio De Band of Beyond ¿Por qué? Porque si yo anuncio El Si no No anunciaron O confirmaron La historia De Batman Flashpoint Con el Batman De Michael Keaton Imagínate Si te anuncio Batman Beyond Va a matar El proyecto De Matt Reeves No, ese Batman De Pattinson No hubiera brillado Nada Lo mismo pasa Con la película En solitario De Batman Y Deathstroke Si yo anuncio Eso Le doy en toda Su madre A los demás Anuncios Por sobre todo De la otra película De Batman La cual llega Relativamente pronto Entonces ¿Qué van a hacer? Como ya la película De The Batman Se está en el próximo año El próximo Dizzy Fandom Será el anuncio De estos proyectos O sea Se van a esperar Un año No mames Todo para no afectar A la película De The Batman La cual ya está Relativamente avanzada En producción Y en filmación De hecho Va más rápido De lo que yo esperaba O sea El director Se iba en chinga Entonces Por eso No presentaron Nada de esto No Porque lo hubieran matado Si la hubieran matado Literalmente O sea Lo que hicieron Fue Que brillara Esa película A que brillaran Estas otras Que todavía Le cuelga Un poco Para su estreno Entonces Esa fue la decisión Entonces me parece Lo trato de entender Aunque me parece Un poco pendejo Pero bueno El no presentar Estos proyectos Probablemente fue Decisión de la compañía Como dije Para no saturar De anuncios Pero esto No quiere decir Que estos proyectos No existan O nunca vayan a salir No Van a seguir adelante Y seguirán Están en preproducción En algún momento Se han anunciado Se seguirán trabajando En los mismos Este De hecho Se había filtrado Una batalla De Batman y Deathstroke Que todo el mundo Pensó Que formaba parte De la Liga de la Justicia Pero No Es su metraje No forma parte De la Liga de la Justicia Forma parte De la película De Batman y Deathstroke Me imagino Que lo cortaron De último minuto Como para que no dañara El anuncio De la Batman De The Batman De Matt Reeves Me imagino Porque esta imagen Nunca se había visto Es totalmente nueva Y venía de un videito Que se había filtrado Y el cual Tomaron en chinga Entonces Pues yo Que por eso pasó Es lo que Lo único que puedo entender Pero hay muchas preguntas Y situaciones Que no entiendo Como ¿Por qué no anunciaron En grande Lo de Michael Keaton? ¿Por qué no anunciaron Bien lo de Ben Affleck El regreso? ¿No? Estos proyectos Si los iban a quitar Lo entiendo O sea No sé Como que al final Lo editaron Lo reeditaron Todo Como para no contar Tantas cosas O no anunciar tanto Yo no sé Cuál sería la idea Pero ya hubo Chanchullo y gato Encerrado Y ve tu chingado A saber qué pasó Pero bueno De que iba a estar Iba a estar Pero al final Pero al final Se echaron Para atrás Suele pasar Es muy común Sobre todo Cuando hay filtrajes Que ya se les había Filtrado todo Así que bueno Chingoncísima La trama Pero bueno Aquí termina Este video Muchachos Me gustaría saber Su opinión Al respecto De todo este Chingoncísimo Resumen Del DC fandom La verdad El evento Estuvo dos que tres O sea Pudieron haber brillado Muchísimo más Quisieron no hacerlo Quisieron Guardar cosas No sé si Se habrán enterado De algo De Marvel Y cuando Marvel Vaya a hacer Algún tipo de anuncio Muy grande Ellos tengan que tener Material para contraatacar Yo no sé Esto es como una guerra Entonces solamente A veces internamente Se saben estos chismes Y ya cuando los enteramos Nosotros del chisme Ya pasaron dos o tres semanas O hasta un mes Siempre vamos un poco Atrás Con el chisme interno Claro está Entonces Algo pasó No sé que habrá sido Pero bueno El chiste es que No estuvo tan mal No estuvo tan chingón Nos quedaron a deber Quedó de nivel medio El evento Pero me imagino Que es por alguna razón Y ya veremos Si el próximo año Este evento Mejora Que tiene que Mejorar Definitivamente Pero bueno Esta vez cuéntenme Que fue lo que más les gustó Que fue lo que más les llamó La atención Los puso con el hype Cuéntenme todo el chisme Ya saben siempre Aquí en los respectivos comentarios ¿No? Y ya saben muchachos Si no están suscritos Pues el pinche Batman Daros Que casi ni se ve Cabrón Ahí está Se le da Pese en la noche Por debajo de la cama Y les bájale a las patas Órale Richie Batman De Patinson Yo soy la venganza Soy la verganza Dice el pinche Patinson Así que mejor suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se van subiendo al canal Hay videos todos los días De distintas cosas Ya sea un chingón Así hicimos Este Multinformativo Especial Como en este caso Alguna reseñita Aunque salió mal Este Una Lista negra Siempre hay cosas distintas Verdad Diferentes de la mañana A la tarde en la noche Ahora que YouTube Aunque tengas la campanita No te avisa wey De todas maneras Métanse al canal Y así no se perderán De ningún nuevo video Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir El video Si te gustó Dale like Compártelo con tus primos Con los vecinos Los compañeros de la escuela De la comada De la tía De la abuelita El perrito El gato Con tu whatsapp Facebook Twitter Con quien sea Sabes que eso ayuda mucho Así más gente Conoce este canal Y se suman A la misma cosa Que bueno Se les agradece Recuerden seguirme en el fase Facebook Creeks oficial E Instagram Creeks oficial Y van a encontrar siempre Noticias Standers, avances Regalitos Viajadores de pasos Para premias anticipadas Y muchas cosas más Si en el Instagram Puro chismorreo Porque publico puras cosas Cuando voy a hacer algún video Cuando me compro algo Puro chisme Así que síguenme también En el Instagram Creeks oficial En ambos lados Síguenme Y bueno Me falta el agradecimiento A todos los que siempre apoyan De todas las maneras posibles Para que este canal exista Gracias por sus donaciones En los en vivos Muchas gracias A los que apoyan en Paypal A los que apoyan en Patreon Y recuerden que quedan Poquitos Tales Crack Ya quedan prácticamente Casi nada Casi nada Unos 4 o 5 Así que corran por el suyo Porque si acaban Y ya después ya no va a haber Son los últimos que hago Ya no voy a hacer más Así que Pidan el suyo A ventascritica Arroba gmail.com Ahí pidan el suyo Coticen cuánto cueste El envío a su región A su A su país A su estado En México Si son de Guadalajara Se pueden poner de acuerdo Para hacer una Este Entrega personal Que se los llevan Y se los entregan Chicosísima la trama Así que Este Mándenle el correito A ventascritica Arroba gmail.com Y recuerden que vienen Próximos productos Vienen camisetas Próximamente De todas las tallas Bueno no todas las tallas Hasta Creo que la XL Y así que Prepárense porque vienen Playeras de las que me la solucion Y de muchas cosas más Frases del canal Chingosísima la trama Y hasta de Tales Así que Esperen la suya Próximamente Y bueno Les recuerdo también La opción de miembros del canal Que es otra manera En la que puedan apoyar Y también reciben cosillas Si saben que Esto cuesta desde 20 pesos 49 pesos 200 pesos Y una opción de 4.99 Que este Es el modo ultra instinto Por así decirlo Que te incluye dos códigos Y una mención De saludo Por todo el mes En todos los videos Lo cual está bastante chido Aparte Todos todos Desde 20 pesos Tienen insignias Emoticos Rifas De regalo de códigos Videos exclusivos Y tu nombre aparece en verde Que eso ayuda A que sea más fácil Que yo Pueda interactuar con ustedes En los en vivos Llegan algún día Al en vivo Son de semana Las 11 y media de la noche 12 de la noche Más o menos Y viernes sábados 12 o 12.30 de la noche Y domingo De las 10 de la noche En adelante Si es que no me quedo dormido Entonces siempre Están al pendiente De la pestaña de la comunidad Para estar Al día de los en vivos Y ahí ya saben Que cotorreamos Algunas preguntas y respuestas Mientras juego Un jueguillo nuevo O retro Y se pone interesante Siempre es genial Poder Interactuar Con todos los seguidores Del canal Así que los veo algún día En los en vivos Y bueno Si tú quieres ayudar Y no tienes ni un peso Ni nada No se preocupen Siempre hay una opción Que no cuesta nada Y puedes ayudar al canal Viendole un video completo Dándole like Ayudar a compartirlo No lo descarguen ilegalmente Véanlo en YouTube Porque el canal vive de las vistas Y de los comerciales Que salen Esos comerciales Son los que nos ayudan a asistir Así que gracias Por ver siempre el contenido En la plataforma de YouTube Que es la mejor manera En la que tú puedes ayudar A cualquier que dora de contenido No nomás a mí A cualquiera que lo veas Así que muchas gracias Por su chingonísimo apoyo Chingonchichima la trama Y bueno Gracias también a Alejandra Velasco Por ser la miembro De tu instinto de este mes Muchas gracias Alejandra Gracias por tu apoyo Y bueno Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Cuéntame el chisme Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega Pesete Barrage Pesete Barrage